Muy buenos días y hola a Tuto YouTube Bienvenidos a un nuevo vídeo colaborando con Shane es una colaboración con Shane y esta vez es de Halloween esta fiesta que hemos importado que nos gusta una fiesta, que nos gusta aprovechar si hay algo que me gusta de esta fiesta es que quizás se le trata con un poco de humor el tema de los fantasmas y estas cosas y tal vez a los niños aprenden a no tener tanto miedo y es la parte que me gusta de esta fiesta y estamos en plena campaña de Halloween eso sí, te lo digo tenemos código descuento aparte del código de búsqueda código de búsqueda es 8UQRN ahí puedes encontrar ofertas y cosas interesantes y luego tienes ya y aplicas tu código descuento que es HW24 ahí tienes el 15% de descuento extra y vamos a empezar a ver lo que he pedido había tanto mira, te vuelves loco hay de hogar, de la casa para disfrazarte, para lo que quieras mira, yo he ido pidiendo cositas que me gustaban como esto es que esto lo he abierto porque no podía soportarlo más mira es que aparte que si de esta campaña puedes encontrar más cosas una camiseta negra de tirante yo creo que es acampanadita me he pedido una talla L para que me quedase larguita y la he pedido más que nada por el dibujo porque ya sabes cómo me gustan atrapasueños el tejido, mirad cómo es no es demasiado grueso, pero sí es elástico y mira, viene aquí hasta la talla pues a ver cómo me viene porque hay otras que si me quedan muy apretaditas sabéis lo que hago que le abro en los laterales una abertura y me quedan mejor voy a ver ahora qué me lo combino porque si me ha venido una cosa que me he pedido espero, voy, voy ¡ah! estoy nerviosa puede ser, puede ser ¡ay! ¡ay! ¿sabéis que este año se llevan ahora los vaqueros? ahora se llevan ancho hemos pasado de el envase al vacío del vaquero ancho bueno, pues ya tengo uno que pedí en una campaña anterior que por cierto los dejo en la pantalla al final os voy dejando más campañas para que veáis las cositas y esta vez me pedí este que es de pata ancha pero era como más estrechito de cintura aún y así me he pedido una talla M me la he jugado toda, ¿eh? es que yo ya estuve mirando y es que no era muy elástico porque tú esto lo tienes que leer mira cómo viene terminado así rotito tú tienes que leer todo la terminación la que tiene la modelo tienes que ver las fotos de las personas reales que muestran que eso es lo importante cruza los dedos ay, cómo no me entre a ver, si me está mal de cintura tengo que en... en... ¡oy, oy, oy! el culazo tengo de un pedido anterior que para la cintura para abrochar el telutón son como unos extensores que mal no me iban a venir en este caso me cierra apretadillo me está tan bien lo que enseñé en el vídeo anterior que os lo pondré en la pantalla final no me di a mal o perder algo de peso también bueno, para que me lo veáis me lo voy a poner ya con la camiseta esta de las mandalas ¿vale? voy bueno, de las mandalas tenéis la de los sueños bueno aquí estoy no me lo he visto al espejo me lo estáis viendo vosotros antes que yo me lo estoy mirando al reflejo que no, que voy a verme en el espejo vale a ver está un poco arrugadito pero me encanta el... el corte que tiene eso sí estos vaqueros no penséis que os van a hacer el culo así porque todos estos vaqueros no ya por mí sino por... porque son... hombre a no ser que tenga ya ahí un... tú sabes ay, qué bonita la camiseta, ¿verdad? ay, qué mona, ¿eh? estos vaqueros yo es que me los pongo con una camiseta así pues tiene la cintura la cintura aquí sí es elástica ¿la veis? y bueno la cintura realmente me aprieta un poquitito no voy a decir que no es una talla M pero lo prefiero para que me quede aquí en la cadera más justito y... la verdad que lo veo mono, ¿eh? su bolsillito anda que no, ¿eh? ¡Ea! ahora ya sí que sí que no sé qué más viene ¿esto qué es? ¿de leopardo? ¡Vale! ¡ay, qué mona es! mira quería yo una camiseta negra pero de salir porque tengo muchas así blancas y quería tipo así camisa esta me he pedido la talla L y... claro es que yo estaba pidiendo dentro de la categoría de Halloween lo que venía fue de calavera estáis viendo el tejido un tejido finito y así acampanadito sueltecito que es lo que nos viene ideado a ver ¡ay, qué mona! ¡ay! que no me la ha visto otro promenio ¡ay, que me encanta! ¡mira la caída que tiene! porque al ponerme la digo ¡ay, no sé yo si la L! ¡no, no, no, no! y esto me encanta porque esto me va con un pantalón blanco con un pantalón beige con el vaquerito mira cómo queda ¡ay, qué acierto! y a mí estas cosas así en plan roquera y estas cosas así es que las calaveras no sé por qué se identificaban con la roquera ¡ay, mira! esta le gustará a madre no es país para viejas mira ¡ay, qué mona! y mira que tiene su luisito ¡uh! esta la estreno yo este fin de ¡ay, me encanta! ¿qué más? ahora blanco es que resulta que nosotros cuando hacemos pedidos de Shein siempre nos dicen por si acaso no hay tú pides y por si acaso no hay talla o algo pues pides es la misma de antes pero en blanca me da una pena de quitarme esta porque me veo tan mona con ella pero me voy a ponerla blanca también para que la veáis que me ¡uy! que bien me van a venir estas camisetas ya estoy yo preparada para el próximo verano ¡oye! tú fíjate que siendo una talla L ¿verdad que esta es más apretada? ¡ay, qué cosa! se la pone el tejido blanco esta es de la que les tengo que hacer yo que lo que hago es que les abro aquí una abertura para que queden como más sueltas a ver que ahora mismo con el vaquero este como me está apretadito pues no está mal ¿veis como es por atrás y todo? que me recogí yo el pelo para que me lo veáis bien después lo vamos a medir porque parece un poquito más más apretadita que me gustan las sorpresas a ti no te pasa igual a mí me gusta abrir las cosas de sorpresa ay que esto verás tú lo que va a ser ah no es que ¡ah! muy liti de bonito que es el bolso es que había pedido por si no había cosas y eso había pedido una cosita que era para mi nuera pues se va a quedar esperando para la próxima mira el bolso por dentro como es es que a mí los bolsos brillantosos no me gustan ¿veis que tiene también calaveras? aquí tienes un espacio aquí tienes otro con bolsillos otro aquí en medio y otro aquí y este con cremallera ¡madre mía! y ahora aquí detrás otro y te trae este que me parece monísimo la verdad este cortito mira que mono el cortito me parece monísimo que es para llevarlo así y el largo oye es monísimo el bolso no me digas tú a mí que no yo sí que os vais a enamorar ahora es fue de giro a ver si vamos ahí todos con el mismo bolso que hay muchos modelos yo te dejo este en el link bueno a ver si termino vamos que lo podéis sacar entero voy a ponerlo así largo o cruzado hoy me encanta el bolso me encanta pues aquí lo tienes anda que no tiene departamento aquí están las zapatillas que me gusta un murciélago mira he tenido el año pasado estas zapatillas comodísimas las hay en varios colores las hay de montones de diseños yo me he pedido la misma talla la otra vez que son 40 41 y quedan bastante bien ahora me las voy a ver puestas porque me he pedido dos uno para cada pie porque tengo dos piernos he pedido dos pares ese modelo y este que era un poquito más de Halloween que también lo había en claro pero el año pasado me las pedí claras que las que me pedí el año pasado eran famosas de un cantante también o no sé qué me dijeron mi hijo y este año me la he pedido en oscura mira que graciosa con el perrito y la calabaza no me digas que no son monas pues ahora me las veis puestas son la misma talla ya os digo tenerlo en cuenta yo uso la 40 y me pido 40 41 para que tú veas largo de los pantalones que no me voy a mirar las zapatillas mira las zapatillas me quedan perfect así que ya sabéis no tengáis miedo de pedir vuestro número este es una 40 y tú dices después con el calcetín no te preocupes no te preocupes que te van y que después ahora mismo están nuevas y luego evidentemente estela y se van dando un poquito de sí son súper cómodas y te aguantan perfectamente todo el invierno te lo digo yo que ya la he usado el invierno pasado y el modelo es exactamente igual por dentro son como veis muy muy parecidas no sé con cual quedarme me va a hacer falta aquí que monas son exactamente igual no tengáis problemas a pedir vuestro número tengo 40 y 40 he pedido Batman espantos murciélagos bueno llegamos al último no ha venido lo de mi nuera lo siento para la próxima es que era mochila era como un neceser de viaje porque a ella le gustan mucho los maquillajes y todo yo cuando os acordáis cuando me han venido cosas un montón de cosas de maquillaje de brocha y de eso bueno ella encantada de la vida y esto es y aprovechad que me gusta la tachuela que me gusta la calavera y aprovechad dejadlo muy para esto pues es una mochila yo tenía una de hace muchos años la verdad que me va muy cómoda y es una mochila para pero para salir ¿no? entonces dentro de que tiene la calavera esta que en un momento dado a ver si tú la ves demasiado para ti esto en un momento dado también la puedes quitar pero es una una mochila que tiene muchas cositas y a mí me va muy bien para salir que ya he tenido una y se me fue ya desintegrando al cabo de de los ocho años esta tiene igual que tenía la otra su bolsillo aquí detrás había varios tipos de mochila estaba ahí en duda que no sabía cuál pedir de hecho no sé ni cuál me han enviado de las que tenían le iría a poner la bolsa para que la veáis un poquito llena tiene bolsillos laterales también mira como queda cerrada que chula oye y la calidad esto le llaman ahora piel vegana vamos que es como si fuera piel pero no piel y aquí y aquí en los laterales también tiene bolsillo muy muy parecida a la otra que he tenido que la he hecho servir tantísima y todo el mundo le gustaba yo esto en invierno lo uso muchísimo para salir para mí es lo más cómodo me pongo mi chaquetón porque tú sabes que normalmente con los plumas con los chaquetones se te resbalan mucho las cosas yo puedo hablar de espalda para que veas tú la mochila se te resbalan mucho las cosas y yo con esto voy más cómoda y lo llevo ahí estoy pendiente llevo es lo más importante lo llevo en la parte esta de aquí que habéis visto que tiene cremallera pero la verdad que para mí es súper cómodo es que la uso mucho y como ya la otra se me rompió y es en un momento dado solo quieres llevar una asa pues llevas una asa y ya está ¿ves? pues bueno esto es todo lo que he recibido me encanta oye que me gusta mucho el material y los detalles me gustan muchísimo muchísimo y si nos gusta tan rockera mirad que hay muchas cosas más yo esta vez porque lo cogí con la temática de Halloween y no me olvido no vamos a medir las dos camisetas vamos a ir a una excusa vamos a volverme a poner esta que me gusta tanto me he enamorado de esta vamos a ver es que el tejido negro no sé por qué es una mi mi que tal iba a decir un poquito un poquito diferente y es por eso así que fíjate tú siendo los dos la misma talla puede ser que sea por el tejido pero ya habéis visto que yo al ponérmelo enseguida me he dado cuenta mira hay un un par de centímetros en doble y es que es eso la elasticidad también también he notado como la elasticidad pero solo de abajo después de pero es la elasticidad es que el tejido del negro es más elástico que el blanco y como más fino bueno aquí están todas las opciones yo me quedo con esta que me encanta si voy de 10 me pongo mi mochila si voy de noche me pongo mi bolso y preparadita para Halloween que lo paséis muy bien que disfrutéis mucho mirad que aparte de esas cositas que son pequeños detallitos que yo he enseñado dentro de la temática mirad que hay para el hogar de todo de todo lo que tú te puedas imaginar evidentemente yo no tengo niña tampoco voy a hacer fiestas así pero es que hoy en día tiene de todo así que no te olvides de echarle un vistazo si te has quedado con ganas ya sabes activa la campanita que te avise cada vez que subimos vídeos extra te dejo todos los links en la cajita de información y en la pantalla final un par de vídeos más de colaboraciones con Shane por si le quieres echar un vistazo te mando mil besotes chao chao y corta chao Gracias por ver el video.